Chicos, buenos días. Hoy día vamos a trabajar en el curso de CTA, la respiración. ¿Qué será la respiración? La respiración es una función biológica de los seres vivos. Nos va a permitir absorber el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono para mantener nuestras funciones vitales. Entonces, vamos a leer nuestra información. ¿Qué pasa en la respiración? Durante la respiración se realiza el intercambio de gases entre el organismo y el entorno. Ese importante intercambio realizado consiste en tomar el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono. En este proceso respiratorio, los nutrientes son quemados por el oxígeno y así el organismo obtiene la energía que necesita para realizar todas sus funciones. También se forman el dióxido de carbono y el vapor de agua. Miren esto qué interesante. Dice, los nutrientes son quemados por el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al oxígeno, los nutrientes se van a oxidar. ¿No? Entonces, esto nos va a permitir que el organismo obtenga la energía que necesita para realizar sus funciones vitales. Para nosotros poder conocer el proceso de la respiración, necesitamos, ¿qué cosa? Saber cómo está formado nuestro sistema respiratorio. Saber cuáles son los órganos y qué funciones cumplen cada uno de estos órganos. Entonces, procederemos a ver cuáles son los órganos que forman el sistema respiratorio. Me dice, para iniciar, están los orificios nasales. Son dos orificios. En el interior, el moco y los vellos filtran las partículas del polvo. La cavidad nasal. Es una cámara donde el aire se calienta y humedece. La cavidad bucal. Es una vía respiratoria que complementa la entrada del aire. La faringe. Es una región que conecta la cavidad nasal y la bucal con la laringe. Epíglotis. Es una válvula que cierra la laringe cuando estás comiendo para que los alimentos no entren en el sistema respiratorio. La laringe. Es el lugar donde se forman los sonidos. La tráquea. Es un conducto que conecta la laringe con los dos bronquios. Bronquios. Es un conducto que permite la entrada del aire a los pulmones. Bronquiolos. Son las ramificaciones de los bronquios que terminan en los alveolos. Alveolos. Son pequeños sacos humedecidos. En su interior es donde se da el intercambio de gases con los glóbulos rojos. Pulmones. Es un saco elástico. Se presentan en pares y no son iguales los dos pulmones. Es un músculo que permite que los pulmones se llenen de aire con oxígeno y lo liberan del dióxido de carbono. Cavidad toráxica. Es la cavidad formada por las costillas y el esternón donde se alojan los pulmones. Vamos a ver esos órganos en nuestro gráfico. Vamos a empezar por los orificios nasales, ¿no? Que están aquí en nuestra nariz. Son dos. Y me dice que son una cámara donde el aire va a ser filtrado gracias al moco y a los vellitos que tenemos en la nariz. Ustedes todavía están pequeños, pero normalmente los varones, cuando ya son adultos, estos vellitos crecen y tienden a salirse de la nariz. Hay que tener mucho cuidado cuando los queramos arrancar, porque esto puede ocasionar sangrado de nuestra nariz, que alguna venita o arterita se reviente. Entonces, es lo recomendable que se corten, que no se arranquen, porque estos van a tener esa función de servirnos como un coladorcito para que las partículas del polvo no ingresen a nuestro organismo. Después sigue la cavidad o fosas nasales. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí es donde el aire va a calentarse y humedecerse. ¿Por qué necesita o necesitamos que se caliente y que se humedezca? Porque si el aire ingresara frío, como está en el ambiente, nos enfermaríamos. Tiene que ingresar a una temperatura como la que está nuestro cuerpo, para evitar que nos enfermemos. Luego sigue la faringe. Aquí está la faringe. Y nos dice que es una región que va a conectar la cavidad nasal con la cavidad bucal y la laringe. ¿Ya? Entonces, aquí también hay algo importante que hemos mencionado. La epiglotis. Me dice que es una válvula. Es como una puertita que se va a cerrar cuando estamos comiendo para que estos alimentos no ingresen a nuestro sistema respiratorio. Y acá bajamos un poquito y tenemos la laringe. Aquí es donde se van a formar los sonidos. Los sonidos que salen de nuestra boca, lo que hablamos, lo que decimos. Luego bajamos un poquito más y está la tráquea, que es un conducto entre la laringe y los bronquios. Luego seguimos y encontramos los bronquios, ¿no? Que son este... Que es un conducto que permite que el aire ingrese a los pulmones. O sea, tenemos a los dos lados los bronquios. Uno que va para el derecho y otro que va para el pulmón izquierdo. Luego tenemos los bronquiolos, que van a ser estas ramificaciones. Estas ramificaciones van a ser los bronquiolos. Y en las terminaciones, en las puntitas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los alveolos, que es donde se va a realizar este intercambio de gases. Aquí es donde se va a dar ese proceso. Luego tenemos los pulmones. Les decía que tenemos dos. Uno derecho y uno izquierdo. Entonces, estos pulmones son diferentes. Tienen el pulmón derecho, está dividido en tres partes, mientras que el izquierdo solo tiene dos divisiones. ¿Ya? Entonces, son dos saquitos que se estiran, que al respirar van a crecer, se van a llenar de aire. Entonces, por eso se les conoce como sacos elásticos. Después tenemos el diafragma, que nos va a permitir que los pulmones puedan llenarse del aire, del oxígeno, ¿no? Y a su vez, también puedan eliminar el dióxido de carbón. Y por último, tenemos la cavidad toráxica, que me dice que está formada por las costillas y el esternón. Y van a ser los que van a alojar a los pulmones, los que van a proteger a los pulmones. Entonces, estos son los órganos que forman nuestro sistema respiratorio. Ahora vamos a hablar sobre los procesos respiratorios. Dice, la respiración consta de procesos llamados respiración interna o celular y respiración externa o alveolar. Ahora, ¿en qué consiste la respiración interna o celular? Vamos a revisar la información. Se lleva a cabo entre la sangre y las células. La sangre lleva el oxígeno a las células y allí quema a los nutrientes, especialmente a los carbohidratos. En esta reacción se genera la energía, dióxido de carbono y vapor de agua. La sangre recoge el dióxido de carbono de las células y lo lleva a los pulmones. Entonces, esta respiración se va a dar entre la sangre y las células. La sangre es la que va a llevar el oxígeno a las células. ¿Para qué? Para que en las células, como dijimos hace un momento, se oxiden esos nutrientes y se pueda obtener la energía que necesita nuestro organismo y también se forme el dióxido de carbono y el vapor de agua. Entonces, la sangre va a recoger y va a llevarlo hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que también pueda ser expulsado. Ahora, la respiración externa o alveolar se realiza entre los alveolos pulmonares y la sangre. Para ello, el aire debe ingresar hasta los alveolos mediante los movimientos respiratorios llamado inspiración y expiración. ¿En qué consiste la inspiración? El diafragma desciende, lo que permite que los pulmones y el tórax se ensanchen y el aire cargado de oxígeno ingresa al sistema respiratorio. Si bajamos un poquito, vamos a poder ver. Acá está la inspiración, ¿no? Ingresa el aire y esto hace que el diafragma descienda, o sea, que le dé espacio para que los pulmones puedan ensancharse y llenarse de todo el oxígeno que está ingresando a nuestro organismo. En el caso de la inspiración, el diafragma asciende, lo que hace que los pulmones y el tórax se compriman y el aire con dióxido de carbono se ha expulsado al exterior. O sea, el diafragma sube y los pulmones comienzan a botar este dióxido de carbono hacia afuera. Aquí lo podemos ver. La inspiración ingresa, el aire lleno de oxígeno y los pulmones van a crecer, se van a llenar. En cambio, cuando es el momento de la expiración, el diafragma sube y esto hace que los pulmones boten todo el dióxido de carbono al exterior. El oxígeno del aire inhalado pasa del albiolo pulmonar a la sangre y a su vez, el dióxido de carbono, producto de la respiración celular, pasa de la sangre hacia el albiolo pulmonar, que luego es expulsado al exterior. Entonces, en este caso, nuestro sistema respiratorio también se va a ver afectado por algunas enfermedades. Entonces, vamos a conocer algunas de estas enfermedades que afectan a nuestro sistema respiratorio. Las principales son insuficiencia respiratoria en la disminución de la capacidad pulmonar para intercambiar los gases, lo que acabamos de ver hace un momentito. Puede ser causada por los depósitos de alquitrán del tabaco sobre la superficie respiratoria, por asma o por infecciones. Qué importante mencionar esto sobre el alquitrán del tabaco. Este material, insumo que es el tabaco es recontra dañino para nuestro sistema respiratorio. Y más que al que fuma, a los que están a su costado de las personas fumadoras, les hace más daño. Por eso, chicos, hay que concientizar a nuestros familiares, amistades, a las personas que conocemos, a que eviten el uso de los cigarrillos, nos hace mucho mal. Es veneno para nuestros pulmones. Es mucha la cantidad de gente que muere a raíz del cigarro. Entonces, chicos, hagamos todo lo posible por mantenernos alejados de las personas que fuman. Por nuestra salud, por la salud de todas las personas, lo mejor que podemos hacer es alejarnos de las personas que tienen ese gusto por el cigarrillo. Continuamos, el asma bronquial. Contracción repentina de los músculos bronquiales, generalmente debida a una reacción alérgica. Provoca una sensación de ahogo muy desagradable. Sobre todo, muchos niños ahora están sufriendo de esta enfermedad, ¿no? Que dice que, por lo general, es debida a una reacción alérgica. Entonces, hay que cuidarnos bastante también para no enfermarnos de esto. Edema pulmonar, infiltración de líquido, líquido ceroso, que invade el interior de los pulmones provocando insuficiencia respiratoria. Infarto de pulmón, dolor muy fuerte en el pecho provocado por una embolia pulmonar, es decir, por un coágulo que obstruye un vaso que aporta sangre a los tejidos pulmonares. Tenemos las enfermedades infecciosas, unas que son producidas por virus y otras por bacterias. Vamos a ver las que son víricas. Las principales son el resfriado y la gripe. Acá encajaría el coronavirus, ¿no? Porque es una enfermedad producida por un virus que afecta a nuestro sistema respiratorio, que hace que nuestros pulmones se llenen de mucha mucosidad, ¿no? Y nos termina dando pulmonía, neumonía, y nos puede producir hasta la muerte. Necesitamos los respiradores artificiales, sobre todo las personas mayores o que tienen alguna enfermedad preexistente. Bien, entonces, aquí estaría dentro de las enfermedades infecciosas, dentro de las enfermedades víricas, este nuevo virus. Y también tenemos las bacterianas. Ahora, estas enfermedades es según el tramo afectado, van a tener las siguientes denominaciones, ¿no? La sinusitis, que es en la parte de la nariz, admiralitis, que es en las admígdalas, la faringitis en la faringe, la laringitis en la laringe, bronquitis en los bronquios, la pleura en los pulmones, la pulmonía o neumonía. También tenemos la tuberculosis, ¿no? Que es una infección producida por el vacilo de Koch, que da lugar a la formación de cavernas en los pulmones. Se hacen como huequitos nuestros pulmones. Y aquí en el Perú hay mucha gente que sufre de esta enfermedad. Entonces, es por la mala alimentación. Nosotros, cuando no nos alimentamos bien, ya hemos visto, necesitamos estar bien alimentados, ¿para qué? Para que cuando el oxígeno ingrese a nuestro organismo, se dé la oxidación de estos nutrientes y pueda ser llevados a todo nuestro cuerpo. Y a su vez, liberar el dióxido de carbono. Entonces, la gente que es de pobreza extrema, normalmente es afectada por esta enfermedad. Y si nosotros no nos alimentamos bien y nos relacionamos con una persona que tenga esta enfermedad, también nos podemos enfermar. Y nuestros pulmones ya quedan afectados para siempre. Porque estos huequitos, estas especies de caverna, no se vuelven a regenerar. Entonces, por favor, chicos, hay que alimentarnos bien. Es indispensable una buena alimentación, una alimentación saludable. ¿Para qué? Para evitar las enfermedades, para que nuestro organismo pueda funcionar bien. También tenemos la tos ferina, que es la tos convulsiva, que afecta a los niños lactantes, a los niños pequeños. Pero también hay gente adulta que también la padece. Esa tos que es incesable, que no para. Se refiere a la tos ferina. Entonces, también les voy a hacer llegar las actividades para la clase de hoy. Y espero, chicos, que les sirva de mucho lo que estamos viendo en la clase de hoy. Sobre todo con respecto a las enfermedades. Cómo prevenirlas. Hemos visto en anteriores temas que es fundamental la buena alimentación. Estamos viendo que también hay que alejarnos de estos productos que nos hacen daño, como el cigarrillo. Por favor, está en nosotros el cuidarnos, el que no nos enfermemos. Y ahora, en estos momentos que estamos siendo afectados por este virus, con mucha más razón. Hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar contagiarnos y enfermarnos. Y también que se enfermen nuestros familiares. Entonces, chicos, me despido. Deseando que estén bien, que sigan trabajando, que me envíen sus tareas a través del WhatsApp. Y nos vemos hasta la próxima oportunidad.